Buenas tardes, un gran saludo para todos. Anoche los dos bolivianos del Puebla vieron acción en la jornada 7 de la Liga Mexicana, la Liga MX. Luego de jugar dos partidos por la Copa de México, vemos a Luis Aquín, que jugó su primer partido como titular en el torneo principal, la Liga Mexicana. Tuvo la confianza en el nuevo técnico del equipo poblano, el señor Sánchez. Y Chumacero, que desde el cambio de técnico ya desde la semana pasada mostró una enorme mejoría en su rendimiento y fue importante en el empate 1-1. Aquí Aquín con la número 4 no puede llegar a despejar esa pelota, ganaba 1-0 el equipo de Pachuca. Chumacero intentó de media distancia y al final encontrará la asistencia de gol para darle al menos un empate al equipo del Puebla, que está con 9 puntos luego de 7 jornadas, todavía bastante lejos de la chance de poder clasificar a la liguilla final. Eso sí es importante sumar para no tener problemas con el tema del descenso. Aquí nuevamente Chumacero buscando a Lustiza, evitó el gol del empate del arquero de Pachuca, pero no pudo en esta otra opción, otra asistencia de Chumacero para que de cabeza llegue el tanto del empate en tiempo de adición y el pueblo al menos recupere un punto jugando en condición de local por el fútbol mexicano. Fecha número 5.